Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado Porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tu vivirás en mi recuerdo Aunque casado yo te quiero Pero hoy no puedo No vidita mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero Y yo no puedo No vidita mía No vidita mía Pura corona del rey No vidita mía No vidita mía